Huasco Televisión, a través del Fondo de Medios de Comunicación de la Seremía de Gobierno de la Región de Atacama, presenta Todos somos inclusivos Bienvenidos nuevamente a nuestro ciclo de programas de inclusión a través de nuestras distintas plataformas audiovisuales Otro de los objetivos principales de este proyecto y la razón por la cual se ha querido desarrollar es por el desconocimiento de un tema trascendental en la convivencia humana ya que se desconoce e ignora cómo ser inclusivo Este programa quiere lograr entregar los conocimientos y herramientas necesarias a las distintas personas de las cuales tienen el problema y a una sociedad en general, educándolas, generando con esto un diálogo y puntos de discusión para que personas con capacidades diferentes sean mayormente aceptadas dentro de nuestra sociedad En esta oportunidad queremos partir con nuestro espacio de escuelas inclusivas queremos mostrar a ustedes la escuela José Miguel Carrera donde hablamos con su director Bien, nosotros como escuela tenemos de hecho un curso especial Ese curso especial es el que nos está dando la pauta para ir integrando a los alumnos con distintas discapacidades al sistema regular Vale decir, ¿qué significa esto? A pesar de que tiene distintas discapacidades, integrar a los niños que tienen los mismos beneficios, las mismas oportunidades que un niño común y corriente Vale decir, este niño tiene que integrarse sin que él se dé cuenta de este proceso Es importante tener claro que lo que más se recalca es darle oportunidad a todos, inclusivos, a todos, ¿no es cierto? Y tratar de apoyarlo, ayudarlo, que él sea capaz de sobreponerse a su discapacidad Pero dentro, ¿no es cierto?, de este colegio, integrándolo al sistema normal Eso es lo que nosotros pretendemos Nuestra escuela de Horacio lleva muchos años con un curso especial Hay jóvenes que se han egresado Y hoy día, la diferencia es que hoy día estamos ingresando estos mismos niños al aula común Vale decir, con distintos problemas Pero que él sea capaz, por ejemplo, de subir una escalera por sí solo ¿No es cierto?, de avanzar por sí solo Y ojalá de triunfar por sí solo Sin que recurra con los medios ¿No es cierto?, que siempre uno anda como sobreprotegiéndolo No, pero que ellos tengan la capacidad Tengan la oportunidad de ser igual que los demás Y así lo consideramos nosotros en nuestra escuela Todos son alumnos que tienen las mismas oportunidades Todos son los alumnos que deben, ¿no es cierto?, participar De nuestros proyectos educativos ¿Cuál es el diagnóstico que nos da una pauta? El diagnóstico a nosotros nos da una pauta Pero sobre ese diagnóstico nosotros tenemos que ir construyendo algo positivo Para que el niño se desarrolle normalmente en nuestro sistema Aquí nos andamos dejando de lado al niño Porque tiene distintas discapacidades No, el niño se integra para que él se sobreponga por sí solo Estabamos viendo el curso hace un momento acá El curso que están haciendo el trabajo Bueno, esos niños están preparando el acto del día lunes Y de hecho, ahí integraron dos niñitos que tienen discapacidad Una niñita y una niñita O sea, esos dos niñitas están integrados en el aula común Y están bailando O sea, queremos que todos bailen igual Ahí hemos dado las mismas oportunidades todos Pero que se desarrollen por su curso No hay apoyo constantemente Ahí no hay ninguna tía que esté al lado No, todos igual Esa es la inclusividad ¿Al mejor de cuántos niños son los que tienen algún tipo de capacidad distinta a regular? Somos como 15 alumnos 15 alumnos El próximo año tenemos la oportunidad de separar los cursos Uno con la trayectoria normal ¿No es cierto? Como un curso especial Y el otro es como un curso de manualidad Una cosa así por el estilo O sea, son dos cursos distintos Se va a armar para darle la oportunidad de que el niño pueda, qué sé yo Prepararse para elaborar algo Para hacer algo Que pueda servirle en la vida, útil Un taller laboral, que se llama Entonces se va a separar en dos cosas El taller laboral Y el otro que es el concurrente Que es el curso especial Que van paralelo Pero la idea es que este niño pueda lograr Encertarse en la sociedad Sin que haya discriminación Dentro del plano social Dentro de lo que implica la sociedad Y de la forma Y hablando de términos sectoriales ¿Cómo la gente percibe? ¿Cómo la gente siente el tema de la inclusividad? Mira, bueno, ha costado un poco Hay que reconocer que ha costado un poco Pero la gente ya está terminando por aceptarlo Ya lo están haciendo muy familiares No como antes que gustan los miraban Con una cara de miedo Así no, hoy día no Se están los apoderados Todos acá en la escuela los integran Y les preguntan y conversan Pero en un ambiente de respeto Mucho respeto, sí Por último, socialmente ¿Qué deberíamos hacer A nivel de trabajo con la comunidad Para poder hacerlo entender un poco También darle a conocer Entrando, informando Sobre este tema de la inclusividad Que es lo que se viene más adelante Bueno, nosotros como escuela Hemos estado tratando de darnos A conocer como escuela Y los valores que tiene nuestra escuela Hacia todos los niños Insertarlos dentro de la sociedad Que tenemos aquí alrededor Más que nada Ya no es un niño que es mirado Así con recelo Por parte de la gente Al contrario No es aquí el niño que se burlaban Y por ende Hay muchos papás Que escondían a estos niños Hoy día no Lo están trayendo Porque están dándose cuenta Que hoy día la inclusividad Debemos ejercerla para todos Que tengan Tienen sus derechos Que ejercen su Cuánto se llama Su entrega Con los mismos Se va a decir que el niño Se desarrolle por su sol Eso es lo que nosotros queremos Y de hecho Dentro de este paso Tenemos una niñita Las palitas Que salió del curso especial Y felizmente El supermercado Santa Isabel Lo ha integrado Ella en el trabajo diario Positivo mensaje entonces Para allá vamos ¿Cuál es el mensaje De la comunidad? Yo, el mensaje de la comunidad Es que nos ayuden Se va a decir Que se acercan a la escuela Que converse con nosotros Nosotros vamos a explicar todos Que todos tienen igual condición Que eran las mismas oportunidades Y nuestra escuela Está empeñada A demostrar a ellos Que sí Les damos oportunidad A todo el mundo Muy bien Muchas gracias En su entrevista Hemos invitado A Claudia Frez Ella es educadora diferencial Quien nos hablará De las NET Las necesidades educativas especiales Bienvenidos Estamos en una nueva entrevista Inclusiva Donde vamos a conversar Un tema realmente interesante Y que guarda relación Con las necesidades educativas especiales El NEI Así es Y en esta oportunidad Estamos Precisamente Nos visita La educadora diferencial Educadora de párvolos También La señorita Claudia Frez Frez De la escuela de lenguaje Mis raíces Buenas tardes Muy bien Muchas gracias Bueno Interesante tema Que vamos a ver Como siempre Interesante En este caso Vamos de inmediato A las preguntas Que muchas personas Están haciendo También en sus casas ¿Cómo las emociones Influyen En el aprendizaje De los niños y niñas Con necesidades educativas especiales? Bueno Una pregunta Amplia Bonita Pero No solamente Abordarlo en el sentido De niños con necesidades Educativas especiales ¿Qué quiere decir esto? ¿Un niño autista? ¿Un niño con síndrome de Down? ¿O un niño con una Discapacidad Física? O etcétera Sino que Yo me voy más A la gama De todos los niños Que yo tengo En este momento En mi sala Y que todos los niños Son diferentes Por lo tanto Todos los niños Y niñas O estudiantes En este caso Tienen necesidad Educativa especiales Independientemente Que no tengan Digamos Autismo Síndrome de Down O Asperger O no sé Por una discapacidad física O deficiencia intelectual No Son todos Los niños Tienen alguna necesidad Educativa especiales Y que debemos Abordarlos cada uno Por lo tanto Cuando los pequeños Llegan a nuestra Sala de clase Nosotros debemos Tener digamos Una mirada Una visión Totalmente Global De ellos Y analizar Cada aspecto De ellos Y por eso Nosotros al principio Realizamos una especie De diagnóstico ¿Ya? Donde tenemos que Observar sus conductas Su manera de actuar Con los niños Con sus pares Con los adultos Y de ahí trabajar Y que si hay que hacer Alguna adecuación Una adecuación curricular A nuestro trabajo Lo tenemos que hacer Pero todos los niños Son diferentes Y ahí juegan Un rol muy importante Las emociones ¿Por qué? Porque muchas veces Los pequeños llegan Con mucha dificultad En ese sentido Son muy tímidos Temerosos Cuesta que ellos Se integren Cuesta integración Con sus padres Y con los adultos O al revés Son muy agresivos Son reacios Al cariño Reacios al beso Al abrazo Por lo tanto Ahí nosotros Tenemos que trabajar La inteligencia emocional ¿Ya? Que es la capacidad Que tiene cada persona De conocer su propio cuerpo Conocer su emoción Y sentimientos Y también conocer Las emociones De las demás personas Y poder trabajar Con ellas Y por lo mismo También la capacidad De modificarlas Hay todo un proceso Es un proceso Totalmente Digamos difícil Porque hay pequeños Que llegan Con una Con sus emociones Demasiado No sé Complicadas Para nosotros Y que hay que Ir de poquito Tratándole de ayudar Con abrazos Con cariños Muchas veces Con contención Porque llegan Con las pataletas Digamos normales Con el llanto Autoagredirse O agredir A su par O al adulto Y nosotros Ahí tenemos Que tener La capacidad De cómo Afrontar Esa situación Para poder Trabajar Con ese estudiante Con ese niño Esa niña Es muy difícil Es muy complicado Y especialmente Con los niños Con necesidad Educativa especial ¿Por qué? Porque ellos Cuando tienen Una rutina Específica Los TEA Autismo Tienen cierta Digamos rutina Llegan a la sala Se sientan Y nosotros Después de sentarse Va al baño O sea Bien específico Para ellos Como algo general Le estoy diciendo O llegan Y se sientan En la misma silla Llegan Se sientan En el mismo lugar Con su misma silla El mismo color de silla El mismo color de mesa Entonces Si yo como docente Yo a ese alumno Yo no lo conozco No conozco Sus características Y nada de eso Yo lo cambio A él le voy a Le voy a producir Una Digamos Un cambio En su conducta terrible Y él No va a poder Enfrentarla ¿Por qué? Porque le cambié Su rutina Le cambié Su espacio Y para eso Viene el llanto Viene la frustración Cero tolerancia A la frustración Y es difícil Es muy complicado Por eso ahí nosotros En la escuela Trabajamos mucho Las emociones Desde el primer momento La contención Los abrazos Los besos Ponernos a la altura De él Conversar Mirar a los ojos Y trabajar de a poco Cuesta mucho ¿Cuál se cuenta Me imagino Con un equipo más completo Aparte de la barbola Nosotros Bueno En la escuela de lenguaje Mil raíces Y como en todas las escuelas De lenguaje Deben tener especialistas Que son las educadoras Diferenciales Ya Aparte de eso Trabajamos con la fonoaudióloga Y si nuestros estudiantes Niños Niñas Necesitan un apoyo especial Nosotros tenemos que hacer Las derivaciones Ya sea al neurólogo Al psicólogo En este caso Pediatra Para que podamos Nosotros Digamos Trabajar Y entregar Las estrategias Y las herramientas Necesarias Que necesita ese pequeño Porque nosotros También nos podemos Equivocar Quizás Si tenemos un pequeño Con alguna dificultad Y que nosotros Pensamos que puede Tener cierta Cosita Es nuestra percepción Yo no soy especialista Yo soy educadora Yo soy educadora Yo soy educadora de parvo Yo soy educadora diferencial No soy neuróloga No soy psicóloga Ya entonces Nosotros vamos pesquisando Y observando ciertas conductas Las vamos observando Después de eso Pasamos con los apoderados Y le vamos comentando Que lo que nosotros Percibimos de ese pequeño O de esa pequeña Y que necesitamos Otra visión De un especialista Para que nos ayude Y si esa Digamos En este caso El especialista Ya sea el neurólogo O psicólogo Nos manda El diagnóstico Y nosotros Hacemos las adecuaciones Curriculares necesarias Para trabajar con ellos Me parece Dentro de ese proceso ¿Cómo se involucran Los padres? Mira Nosotros Allí en la escuela Trabajamos mucho Con los padres Apoderados Tenemos las reuniones De apoderados Que se hacen todos los meses Las entrevistas personales Ya También tenemos Bueno Toda la actividad Transprogramática Que se realizan Con los padres Pero cuando Tenemos Dificultades Con los pequeños Y nosotros Observamos Que hay alguna Dificultad Y que interfiere En su aprendizaje En su adaptación Social Con los pequeños En su misma Digamos Capacidad De modificar Su conducta Y todo Nosotros Hablamos con los padres Y le damos nuestra Digamos Opinión Y muchas veces Es complicado Porque los papás Ustedes saben Todos Nosotros somos Ustedes somos Papás Yo soy mamá Entonces para nuestros niños Son todos Digamos Los inteligentes Habilidosos Entonces cuando nos dice Una persona ajena A nuestro círculo familiar Que le podemos decir Sabe Que nosotros pensamos En nuestra percepción No somos especialistas Puede que este pequeño Tenga ciertas características Tenga esto Tiene dificultad De aprendizaje Es demasiado inquieto Su atención Y concentración Es muy poca Por lo tanto No le permite Adquirir ciertos aprendizajes Y tampoco Poder Digamos Aplicarlo A su vida cotidiana Entonces los papás Ahí empiezan Como Un poquito El rechazo Pero por qué La tía Me está diciendo esto Mi hijo Tendrá algún problema No No tiene problema Y de repente Nos frenan Pero nosotros ahí Tenemos que estar Trabajando Conteniendo A los apoderados Y diciéndole Que nosotros Somos un apoyo Y con ese apoyo Su hijo va a aprender Y va a crecer Y va a ser una persona Digamos Emocionalmente Bien Ya Va Va a adquirir Ciertos aprendizajes Y nosotros Lo ayudamos Pero si nosotros Dejamos a ese niño Con esas características Y no le prestamos Nuestro apoyo Ahí estaríamos Digamos Mal Ahí ya No estaríamos cumpliendo Nuestro Digamos Rol De estar Enseñando A los pequeños Trabajando Con ellos Jugando Entregando Digamos Para que ellos Tengan las emociones Y que sean Personas Digamos Felices Capaz de Enfrentar la realidad De expresar De expresar Sus ideas Sus necesidades Ya Y afrontar Digamos Este mundo Que hasta el momento Es un poco difícil Para los niños Con todo lo que hay En la escuela Y algunos Que no tienen La capacidad De enfrentarlo Y ahí empiezan Las frustraciones Claro que sí En este mismo orden Claudia ¿Qué son las Necesidades educativas Especiales Transitorias Transitorias Bueno Tenemos las Necesidades educativas Transitorias Y las permanentes Que son Diga Problemas de aprendizaje Que tienen Los niños En cierta Digamos Periodo escolar Y que necesitan Un apoyo específico De cierta especialista Y que se supone Que como es Transitoria Es solamente Por un tiempo Un año ¿Cómo se llama Prolongado en el tiempo? Pero con ayuda De especialistas Ese pequeño Ya tendría que Pasar Digamos No con necesidades Pero eso Pero eso Son las Necesidades educativas Transitorias Claro Digamos Normal Pero siempre Con el apoyo De los especialistas Porque si no se trata Esa necesidad Transitoria Pasaría permanente Si es que no hay Un apoyo De algún profesional Y esto para los padres Ustedes que están en su casa ¿Le podría responder De qué manera Se debe abordar El diagnóstico En casa En ayuda Y desarrollo Del niño O niña? Lo que habíamos Conversado Poco O sea Los padres Muchas veces Nos ponen Digamos Barreras Ya Pero ahí Nosotros tenemos Que tener la capacidad De poder Ayudarlos Y darles a conocer Realmente Si es que su hijo O hija Tiene algún problema Es darle Todas las herramientas Y también Los tips Para que ellos Puedan trabajar En la casa Por lo tanto Todas las entrevistas Que nosotros hacemos Quizás también Nosotros le damos Yo trabajo de esta manera Esta Este aprendizaje Yo trabajo de esta manera Las normas Yo trabajo de esta manera Las emociones Por lo tanto Ese trabajo También ustedes Lo pueden replicar En la casa A veces trabajamos Con los padres Les damos los Digamos Le pasamos videos Para que los puedan ver Canciones Que también los pueden ver Los niños Y trabajar especialmente Las emociones Que los papás Ahí se complican Porque no saben Cómo trabajarla Cuando empieza Las frustraciones La cero tolerancia A la frustración Cuando se golpean Porque no les resulta algo Y no saben expresarlos Con palabras Sino que Con el cuerpo Se tiran al suelo Se autoagreden Y que para nosotros Eso es complicado Y si pasa en casa Mucho más para los padres Me imagino Y ahora que Los padres Como todos Ya somos Hombres y mujeres Estamos en Digamos En la parte laboral Trabajamos A la par O sea El hombre Trabaja La mujer Trabaja Y los niños Pasan mucho tiempo Solos Es el inconveniente Es el inconveniente Porque van a la escuela Papá y mamá Trabajan Llegan a la casa Papá y mamá No están en la casa Llegan la noche Entonces ya Ese tiempo ya Y uno llega a la casa A hacer cosas Y se despreocupa Entre comillas De lo que realmente Tiene importancia Que es Un ratito pequeño Aunque sea 5 o 10 minutos Sentarse con su hijo Y preguntarle ¿Cómo te fue tu día? No como te portaste hoy ¿Cómo fue tu día? Bien ¿Qué te gustó? ¿Qué te dificultó hacer? Al menos ya para los pequeños Que ya tienen un lenguaje Entendible Se pueden comunicar Y con los pequeños Con láminas Con un abrazo Un pequeño abrazo Y un beso Hay que utilizar Un lenguaje más dulce Más suave también Porque a ellos Me imagino Que les complica El hecho Que no les vaya A levantar la voz Claro Pero también es importante Que los niños sepan Que existen las normas Eso sí Ya entonces No es necesario el reto El castigo Somos personas Las personas Nos comunicamos Por lo tanto Si nosotros Trabajamos desde pequeños Con los niños Los niños van a entender Que hablando Se comunican las personas Y hablando Se pueden entender Pero el reto es difícil A los niños Les afecta mucho Un grito Un remesón O algo Que de repente Uno alce la voz Y los pequeños De repente se asustan Pero yo creo Que con un lenguaje Moderado Suave Y ver tu emoción En la cara La tía La tía está Está molesta Pero por qué está molesta ¿Qué pasó? Pero tratarlo con un lenguaje Adecuado para los niños Y los niños entienden Entienden Esa situación Y eso lo hacemos Lo trabajamos todos los días En la escuela Con las emociones Por eso es importante Nosotros Cada día al ingreso De la sala Hacemos un círculo Trabajamos los ejercicios Respiratorios ¿Ya? Ya Ejercicios de respiratorio Ejercicios de relajación Y todo eso Con canciones Con canciones Con mímicas Trabajamos en apoyo Con una Instructora de yoga Que también Ella nos ha enseñado mucho Yo no soy instructora de yoga Pero ella Nos ha enseñado mucho Muchos ejercicios Técnicas de relajación Que nosotros lo aplicamos Al inicio de la jornada Porque hay niños Que llegan demasiado impulsivos Entonces En el momento Los sentamos Los calmamos Vamos a Empezar con los ejercicios de relajación Vamos a empezar Con los ejercicios de respiración Con activar nuestro cuerpo Mover nuestras manos Sacar nuestras energías Ya sean Las negativas Que venimos demasiado tensos Apretemos nuestro cuerpo Pero lo tenemos que soltar Entonces Eso nosotros lo trabajamos Todos los días En la escuela Para que los niños Ya empiecen Con el proceso De las experiencias De aprendizaje El inicio El desarrollo Finalización Y continuamos Y cuando los niños Están demasiado alterados Tratar de hacer un ejercicio Que yo lo hago De correr en la sala De gritar De saltar De botar la energía Que tenemos Y después Nos calmamos Y volvemos de nuevo Me parece Claudia Bueno La siguiente pregunta Era cuáles eran De manera sucinta Sus fortalezas Y logros Pero usted Lo ha estado relacionando En todo caso En todas las preguntas Han estado Pero hay alguna Que haya quedado A lo mejor Ahí detrás Fortaleza Es mía Fortaleza Sí Bueno yo creo Que es la capacidad De que Como docente Amar esta profesión Ya Y de cada día De ir digamos Aprendiendo algo nuevo Ya Y aprender de los niños Todos los días Uno aprende algo Y ese algo Uno lo tiene que aplicar En la vida diaria Especialmente con los niños Porque los niños Son inocentes Ellos nos dicen cosas Nos demuestran cariño Nos demuestran amor Nos demuestran afecto Y gracias a ello Nosotros lo Digamos Adquirimos eso Y tenemos que aplicarlo Como decimos pequeñitos En una oportunidad Antes que todas las cosas Sino personas Claro Entonces Los niños son Personas sanas Claro que sí Sensibles Y nosotros tenemos que Tener la capacidad De verlo Porque no lo vemos Pasamos Como en la casa De repente llegamos Pasamos Y nuestro hijo Tiene algo Pero no nos damos cuenta Por eso es Sentarnos con nuestros hijos Sentarnos con nuestros niños Y si cada docente Conocer a su alumno Sería mucho mejor Los problemas Que hay en sala Los problemas Que hay actualmente En la educación Pasaría Quizá Pasaría un momento Pero si lo trabajamos Y trabajamos Con todos Como un equipo Múltiplo disciplinario Y nos apoyamos Y cada uno Yo te entrego Una herramienta A ti Tú me entregas Una a mí A ti te sirvió Porque a mí No me puede servir Y la puedo adaptar Porque no todos los cursos Y no todos los niños Son diferentes Pero la puedo adaptar A mi realidad Y a la realidad del otro Y yo se la puedo También aplicar a otro Claudia Fresfres Educadora de Párvulos Educadora diferencial De la Escuela de Lenguaje Mis Raíces Le quiero agradecer La molestia Que se haya tomado De venir a esta entrevista No, muchas gracias a ustedes Ha sido un baño Pero bastante bueno Lo siento que Que nos hacía bastante falta Para conocer Cuáles son las necesidades Educativas especiales Con la sigla NE Para que usted No se lo olvide nunca Jamás Gracias por Igual a ustedes Por su invitación Y que conozcan Realmente El trabajo Que nosotros hacemos En sala Y que también Se pueda También esta entrevista Que los padres Si es que lo van a ver Nos preocupemos Más de nuestros niños Y de las emociones De ellos De los sentimientos Ahí van a tener Digamos Un trabajo Digamos Así hacia adelante Claro que sí Así que muchas gracias A ustedes Por la invitación Al contrario Gracias a ustedes Muy bien Esta ha sido La entrevista Inclusiva Con la señorita Claudia Fresfres Educadora de párvulos Educadora diferencial En nuestro espacio De la entrevista Inclusiva Como equipo Consideramos Que es importante Y que es un gran paso Para Huasco Y para esta provincia Empezar a comunicar Y difundir Este tipo de programas Porque hay que reconocer Y recordar Que en la provincia De Huasco Y valga la redundancia En materia de inclusión Es muy precaria Muchos consideran Que inclusión Son personas Con capacidades diferentes Y no es así Porque es mucho más que eso Es cambiar la mirada Y entender que Independientemente De cómo seamos Hagamos Y pensemos Todos somos iguales Todos somos inclusivos Un programa Del Fondo de Medios De la Seremia De Gobierno De Atacama Huasco Televisión A través del Fondo De Medios De Comunicación De la Seremia De Gobierno De la Región De Atacama Presentó Todos somos inclusivos De La Seremia De La Seremia De La Seremia Gracias por ver el video.